El Consejo de la Red Impulso El Consejo de la Red Impulso Estamos trabajando la innovación constantemente, que creemos que las redes son una muy buena fórmula para cometer objetivos complejos, porque la verdad es que la sociedad en la que vivimos es muy cambiante. Y conseguir resultados exige un esfuerzo por la colaboración, exige ambición, pero exige que trabajemos constantemente en equipo, en redes, ayudándonos unos a otros y buscando soluciones a los muchos retos que tienen las ciudades. Son retos tan complicados que si los hacemos solos, literalmente es imposible que consigamos resultados. Por eso, en días como hoy, lo que hacemos es acompañarnos en la reflexión, aprender unos de otros y ver cómo podemos colaborar para conseguir que todos estos retos que decía anteriormente que tiene la sociedad y que básicamente son el tema económico. Yo siempre suelo decir en mi municipio que lo primero que me interesa es que mis vecinos coman alubias todos los días y lo seguiré diciendo, porque creo que lo que más dignifica a una persona es precisamente tener un empleo. Bueno, ese es uno de los grandes objetivos, como no, hacer que las ciudades colaboren en el desarrollo económico, los elementos también de sostenibilidad medioambiental, las problemáticas del envejecimiento, de la mujer, el papel de la mujer, todas son materias que trabajamos entre las ciudades colaborando en red y es lo que vamos a trabajar hoy. Así que, sin más, voy a dar la palabra a quienes nos acompañan para que brevemente hagamos una intervención corta y si tenéis alguna pregunta que hacer, pues la atenderemos encantados. Así que, Alfredo, si quieres, muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Como explicaba Carlos, la red Impulso es una red que tiene dos pilares. Uno, que es el municipalismo y de otra banda, pues también esta voluntad de cooperación y de colaboración, de compartir experiencias y proyectos. Es una red que por su pilar municipalista es muy diversa, aglutina seguramente municipios muy diferentes en cuanto a población, en cuanto a realidades políticas, sociales y económicas, pero que compartimos un objetivo y, por tanto, esta diversidad yo pienso que nos fortalece, nos da un punto de vista mucho más complejo, más diverso y al compartir un objetivo pienso que es una riqueza y no un pedimento. La jornada de hoy, pues tiene un consejo rector que ahora emprenderemos y después una reunión de plenario en la que, como explicaba también Carlos, vamos a trabajar lo que es un plan de trabajo, el plan de trabajo de los próximos dos años, vamos también a tratar de fortalecer la red, de abrirla al mundo y, evidentemente, vamos a poner también los instrumentos para hacer posible todos estos objetivos que son los objetivos siempre necesarios de los recursos que es el presupuesto. Por tanto, somos ambiciosos, estamos ilusionados y creemos que de esta cooperación, de este trabajo en común, de esta colaboración es como se genera conocimiento nuevo para conseguir lo que es el objetivo final de esta red, que es el progreso económico, liderar el progreso en nuestros territorios y, evidentemente, que ese progreso económico se ha traducido también en progreso social, en conseguir unas ciudades con mayor bienestar, pero también con mayor justicia. Esto es, en esencia, el mensaje y la voluntad y la ilusión que nos une y que traemos hoy desde la red Impulso también y con la mano del Ministerio en quien confiamos como un partener de primera magnitud y que estamos seguros porque así nos lo han expresado y así es su voluntad que van a tener un protagonismo y una colaboración que para nosotros también es indispensable. No sé si añadir alguna cosa o si el representante del Ministerio, Juan Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, Alfredo. Buenos días a todos. Agradecer a la copresidencia la invitación a participar de nuevo en este Consejo Rector y en el pleno de esta red Impulso. Es la segunda vez, si mal no recuerdo, que lo hacemos en Erma. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, la red lleva aproximadamente seis años de vida, tiene ya 68 ayuntamientos, casi un tercio de la población de España están en ayuntamientos con una especial sensibilidad hacia la ciencia y la innovación. Es uno de los elementos que más contribuye a ganar competitividad en la economía y es el elemento con el cual, año a año, al entregar esa distinción desde la Secretaría de Estado de Imas de Masí, se van reconociendo a los miembros que se van incorporando a la red. A la red que efectivamente está diseñada para trabajar, como ya se ha dicho, en cooperación, para intercambiar los modelos en los que el servicio público innova, en los que se trata de ayudar también a los ciudadanos y a las organizaciones y a las empresas que están en esos ayuntamientos para que efectivamente innoven y utilicen también la ciencia. Y se ha venido organizando en tres grandes áreas de trabajo. Cómo se ven los propios ayuntamientos, cómo se define un ayuntamiento de la ciencia y la innovación. Creo que ahí se han hecho bastantes avances y además es una labor continua cómo se define efectivamente ese territorio que promueve la innovación y de los servicios públicos tanto hacia adentro como de los agentes, el conjunto de los agentes que están en los ayuntamientos. Otro grupo de trabajo era efectivamente dinamizar el tejido productivo, el tejido empresarial y en particular las pymes y se vienen haciendo encuentros de alcaldes y emprendedores año a año, que creo que es un instrumento muy interesante para efectivamente aumentar la vinculación entre los agentes, la gente empresarial y en los ayuntamientos. Y finalmente conseguir, por supuesto, financiación para apoyar aún más las acciones de ciencia e innovación en los ayuntamientos, en particular a través de fondos europeos y también con instrumentos más avanzados y sofisticados como la compra pública de innovación, donde, por ejemplo, en diciembre de este año se ha formalizado una operación con un ayuntamiento de la red de impulso, la operación SmartLago, con el ayuntamiento de Santiago de Compostela, por 12 millones de euros, que es la primera operación que se formaliza bajo el texto de la nueva ley de contratos que entra en vigor en unos meses, en marzo, de hecho, con el procedimiento de Asociación para la Innovación, que es un procedimiento completamente nuevo en el ámbito de la legislación de contratos, tanto española como efectivamente comunitaria, que permite desarrollar y comprometer el despliegue de esas soluciones, tremendamente poderoso como instrumento para dinamizar la inversión pública y la privada en materia de I+.D., y que sobre todo lo traigo como ejemplo porque refleja la vitalidad de los miembros de esta red. Tan pronto como efectivamente el texto estaba publicado, la operación se formalizó y empieza el proceso de licitación en marzo, no puede empezar antes porque la ley entra en vigor en marzo, con lo cual es un reflejo de esa capacidad de coordinarse y de trabajar y de apostar efectivamente por la innovación. En fin, muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, pues muchas gracias. Fijaros, se está nevando muchísimo. A mí la nieve siempre me transmite sensaciones positivas y hoy cuando estábamos ya preparando la reunión me la seguía transmitiendo una interlocución más que razonable entre la red de ciudades y el propio ministerio, dado que esta colaboración que se tiene que producir como elemento básico entre las ciudades también se tiene que producir con el ministerio, lo estamos haciendo y además sospecho que vamos a mejorarla porque el recurso económico es un elemento muy relevante para que todo esto funcione y estamos viendo la posibilidad de que se pueda duplicar, por ejemplo, o así. Pero bueno, son decisiones y líneas de trabajo que se tienen que formalizar mediante proyectos concretos y líneas concretas financiables porque tienen sentido y porque aportan valor a todos, también al ministerio, dado que compartimos esos objetivos que decíamos anteriormente de que se produzca desarrollo económico, de que las pymes mejoren, de que las instituciones locales seamos más eficaces y todos más competitivos. Pues yo creo que sin más y con esa expectativa de una relación que tiene que fructificar más también en lo económico con el ejemplo magnífico de Santiago, que además creo que hay un ayuntamiento pequeñito también en ese proyecto y se ha resuelto porque hay una colaboración. Va a presentar también. Va a presentar, sí. Pero bueno, en realidad vivimos un día a día distinto y ese es precisamente el trabajo de la innovación, ir buscando nuevas líneas de trabajo, nuevas soluciones a retos bien complicados de trabajar.